¿Qué es el gobierno de los gobiernos? Y el gobierno acepta darnos 300 mil pesos en tres partes, hasta ahí llegamos pues, no sé usted cómo lo juzgue, está bien o está mal, pero ellos mismos nos llaman para que estuviéramos el lunes aquí, porque nos van a dar los otros 100 mil pesos y que no los tienen, y nadie nos recibe y todo, como que se echan la bolita uno a otro. Y yo me pongo a pensar, dirán que por cierto son 100 mil pesos, pero como nosotros estamos jodidos, para nosotros 100 mil pesos es una cosa grande, que nos los vamos a repartir entre varios, pero si usted supiera que yo 100 mil pesos los defiendo pues, porque estamos pobres, si usted viera que yo tengo mi casa donde yo vivo, la tengo apuntalada porque se está cayendo y no la puedo hacer, ya todo tengo, menos la lámina. Y ese dinero precisamente para eso lo quiero, para ponerle la tapadera a la casa, hacerla y taparla pues. Yo tengo, yo padezco la presión, padezco el corazón, tengo una hernia aquí, yo me he desviado tres veces de la columna, yo no puedo estar para Rato Grande, estoy para el perro. Y a mí no me gusta estar aquí, no me gusta, pero como que las circunstancias me obligan, si el gobierno tuviera conciencia y dijera, vamos a atender a esta gente de allá, y que se vaya. Y ese es todo, que se vaya, los atendemos, les damos lo que quieren, les pagamos su tierra y a nosotros no nos vuelven a ver aquí, les firmamos un documento a donde no nos vamos a volver a meter a la tierra, ni nos van a volver a ver aquí. Que se nos atienda solamente, que el gobierno se ponga la mano en el corazón y diga, esos pobres perros que están allí, hay que atenderlos, se están asoleando. Nosotros venimos poquitos, porque algunos no pueden, hay unos muy enfermos y otros no pueden, porque hay que venir con sus propios medios, y ya venimos poquitos. Pero hay así, aparte, que no son del, pero que nos apoyan, y todo eso se podría evitar, es eso, solamente que nos atienda, pero que nos oiga. Porque vamos con el secretario de gobernación y dice, si quieren esto, bien, y si no, ustedes saben, y ya, esto es todo. Y para mí eso es hasta una grosería, yo así lo entiendo, que se ponga a escucharnos, que nos pongamos como cuando vamos a echar novio, a decir así, 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 y así es como se arreglan las cosas. Yo lo siento como prepotente, si quieres y si no, el podido eres tú, y yo a mí me vale, y esto. Yo así lo entiendo, pues. Se llama Nuevo México, pertenece al municipio de San Pedro Soteapa, sí, y la biósfera es de los Tuzlas, abarca toditito eso. Las oficinas de los Tuzlas, de esas tierras, pues, están en Catemaco. Nosotros conocemos al director de la biósfera en aquella zona, y todo eso, tenemos pláticas con él y todo. Y así platicando buenamente, pues, hasta se siente bonito, pero venimos aquí y las cosas son, son diferentes, pues. Gracias. 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 Gracias.